El presidente López Obrador dejará inaugurado el tren insurgente, que va desde Ciudad de México a Toluca y el tren suburbano, que va desde Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, antes de que concluya su gestión. James Davy Vance, senador por Ohio mejor conocido como J.D., será el nuevo compañero de fórmula de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los jugadores de la selección española llegan a Madrid con el trofeo de campeones de la Eurocopa. Ya preparan los festejos ante la afición y recorrerán algunas de las principales calles de la capital española. El actor Mauricio Oshman deja abierta la posibilidad de regresar con Aislinn Derbez. Asegura que está buscando darse una nueva oportunidad en el amor con la mamá de su hija, Kailani. ¡Suscríbete al canal!